Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser En esta ocasión voy a hacer el unboxing De una temporada que he estado esperando Que salga en Blu-ray en Estados Unidos Porque ya salió hace 3 semanas en México Esta temporada es nada más y nada menos que The Walking Dead Temporada 5 completa En Blu-ray Más copia digital Y aquí también les quiero mostrar rapidito Mi figura que tengo de Rick Grimes Miren el detalle Hice el unboxing en mi canal Y voy a dejar la descripción del unboxing Para que lo vean Y quiero mostrar rapidito Antes de que haga el unboxing de las 5 Todas las anteriores Esta fue la 4 Que viene con la llave de la prisión Incluso de Walmart Esta es la 3 Esta es la versión esta La cumple en México Esta también Walking Dead temporada Segunda temporada Y esta la cumple en Estados Unidos The Walking Dead En la temporada 1 Entonces amigos Prepárense Para el unboxing de The Walking Dead The Complete Fifth Season The New World Is going to need Rick Grimes Ok amigos Estoy muy ansioso Para poder ver esta quinta temporada A mi no me gusta ver las temporadas en la televisión Ni en la computadora No me gusta No me gusta Menos en las computadoras Yo me espero que salgan en Blurray Para poder disfrutarlas mejor En el sonido Y comodidad de mi casa Pero bueno La temporada anterior Me gustó Más o menos Le doy un 8 de 10 Me gustó más la 3 La temporada número 3 Es la mejor que he visto hasta ahorita Esta es una de mis favoritos shows Recientes Porque ya saben que yo soy amante de los zombies Me encantan El core La situación que hacen que los zombies Todos se unan O se peleen O se presionen Ya saben Entonces Vamos a ver Esta película Esta en inglés Y francés Y nada más tiene los subtítulos en español Y nada más está en inglés Traducción americana Por cierto que en México salió Esta temporada Hace como Tres semanas Qué raro No alcancé a agarrar el Steelbook Pero No siquiera agarrar el Supercover Algo es algo amigos No se puede tener todo Hay que estar felices Con lo que sí podemos tener Yo ordené La edición especial de Walking Dead Esta En Amazon Que venía como con una Como si fuera una tumba O algo así Pero Después A la semana Me evitaron que Que no se había agotado Entonces Y a la segunda vez Que me haces A Amazon Me lo hizo con Qué película me la hizo Ah no Me lo hizo con el Ocarina of Time En Zelda Del 34 Estoy emocionado Y no Era mentira Se había agotado Pero Se equivocó El vendedor Qué pendejo Entonces No alcancé el Steelbook Ni modo Pero Tiene copia digital Digital HD Ok Vamos a ver por dentro Que traje Me desespera la gente Que le deja las alcamonías Acá arriba Huevo Con la gente floja No sé Bueno hay gente Que si le gusta Si le gusta Pero hay gente Que no No se lo quita Por floja A mi me desespera tanto Eso Bueno vamos a ver Por dentro Entonces tiene Contiene cuántos discos Disco 1 Rick Grimes Ah por cierto Que no les he mostrado Mis figuras Aquí tenemos Michonne Daryl Yo ni me acuerdo Cómo se llamaba esta Esta chica Y aquí está Glenn Me acuerdo de Glenn Pero no me acuerdo Cómo se llama Por cierto que Bueno no me hagas poder ver Pero vamos a ver Aquí Aquí está la copia digital Vamos a la volteo Ya la volteé Dead stuff Un zombie Viejito pelón Calvo Ha de haber sido Ranchero Un granjero Antes de morir Ah por cierto Que ya salió El nuevo show Fear Fear the Walking Dead A ver qué tal Esta después Las figuras Yo también tengo una figura De Rick Grimes Que hice el unbox Bueno no hice el unbox Nomás La enseñé Cosas de Walking Dead Guitarra Soundtracks Libros Funko Pop Ay que suave está este De Herschel Ay Glenn Está armado Está curada Son máscaras Entonces de zombies Para coleccionar Y tenerlas en el cuarto Oh que Estos son como carros Wow Estuviera suave Tener uno Están Mira Aquí está la La prisión Daryl con su moto La prisión La temporada uno Cuando estaban en el RV Estuviera curada Tenerlo en el cuarto Los vasos Oh para las cervezas Damn Me tocó Imagínate Fue la curada Tenerlo Ok amigos Eso fue todo Por el video de hoy Por el unboxing Muy bonito Me gustó Está grueso Me gustó Me gustó Estoy feliz La verdad que sí Yo no quiero este Ovox Pero ya este que lo tengo Aquí Está bonito Me gusta como Como brilla aquí Rick Grimes Tiene un cuerno de chivo Un AK47 Mira Acá está Tero Tenerlo Tenerlo